Este próximo sábado 4 de diciembre, el Mercado 18 de noviembre, el centro de abastos más grande de la ciudad, celebrará 15 años de aniversario con actividades y encuentros deportivos, juegos recreacionales para los niños y en la noche, un baile popular, que se desarrollará en la explanada de este mercado, según indicó Johnny Valdés, su dirigente. Preto a celebrar nuestra boda de cristal el día de mañana, sábado 4 de diciembre, tendremos en la mañana unos juegos recreativos, un cuadrangular de coagulio, un campeonato de fútbol sala, además una mañana infantil para los niños y en la noche tendremos el gran baile de la confraternidad. Valdés mencionó que pese a que se van a realizar esas actividades desde la mañana hasta la noche, los 280 comerciantes que tienen sus puestos en este mercado van a laborar y atender a sus clientes con total normalidad, puesto que ellos están intentando reactivarse, luego de varias restricciones. Sí, ese ha sido mi pedido más grande al señor comisario, al señor alcalde de la ciudad, de que se rehaga las actividades, pero de que no cerremos nuestras puertas. Recordemos que estamos recién haciendo una reactivación comercial y estamos recién, la mayoría porque salimos de estar en una quiebra por el tema de la pandemia, encerramos más de dos años, porque estamos tratando de reactivarnos y pagar nuestras deudas. Por ende, no podemos cerrar las puertas de nuestro centro comercial, sino que debemos seguir laborando día a día. Así mismo se aprovechará la oportunidad para pedir a las autoridades a que se cumplan con varios proyectos planteados para mejorar este mercado, pues si bien es cierto, hace poco fue repotenciado, hay otras áreas que necesitan ser atendidas. Ya tengo presentado un proyecto, esperemos que el día de mañana, sábado, el acote, igual se lo voy a pedir públicamente, porque hay muchas cositas por hacer aún en este centro comercial, aunque aún se hizo la repotenciación, se hizo algunas cosas dentro del centro comercial, pero siempre hay algo por hacer, entonces esperemos que el señor alcalde, los concejales nos sigan dando la mano para que este centro comercial sea uno de los mejores de la ciudad y de la provincia. Valdez hace la invitación a la ciudadanía a participar de estas festividades. Desde el Cantón, Guaquillas, Tatiana Saltos, Fusión Informativa.